...que hay. Aquí están los cinco cambios, entre ellos Álvarez Balanta, colombiano. Ha comenzado el partido. La pelota del conjunto de Núñez. La salida con Mangioni. Juega atrás para el debutante. Primera pelota en su carrera para Álvarez Balanta. Este es Gaby Marcado. Rojas. Este es Álvarez Balanta, cuidado colombiano. Álvarez Balanta. Peleaba por esa pelota abierta, todavía falta en ataque, infracción. Y tiro libre para River. Pero se nota con confianza el colombiano, porque cualquier otra confianza, y son hombres que valen. Y esto además, valora el club, ¿no? Totalmente. Álvarez Balanta. Sacaba Volati, le quedó a Farinia. Farinia, sigue Luisito. Farinia. La va a dejar para Vieto, y se viene Racing con Vieto. Si tira al centro puede ser. Sí, Pissud. Rojas. Balanta. Rojas. No puede, con él Volati, la deja otra vez para Álvarez Balanta. Argentina, nos pueden ver en el resto de América. Álvarez Balanta. Seguro ese. Aplomado. Sí. La verdad, una... Pero además es un buen partido, ¿eh? Me gusta, me gusta River como está jugando. Se equivoca Mercado, le quedó la pelota abierto. Indentaba el centro, otra vez Álvarez Balanta. El rebote es de Vieto. Centro por abajo de Vieto, va a llegar de Paul. Arriba para Largo, pero la jugó por adentro para Rojas. Era Lanzini que no podía. Sacaba sin problemas Miglionico. Fue un esmori tan lejos del área, no sirve. Para nada. Después podemos ver, no tanto apareciendo por los costados, pero sí teniendo la pelota, manejando más los ritmos que Lanzini. A Moranesi, el centro. Entregaba por adentro con Moranesi para Zucu. Zucu después con Pichud, otra vez con Camoranesi. Pasó Iván. Y va Pichud, lo va a cruzar Álvarez Balanta. No se achica el colombiano. La pelota que rebota en el hombre. Muy bien. Muy delantero. Muy mal de Paul. Rebotaba la pelota. En Mercado. Para mí había falta. Dejó seguir el árbitro. Se viene con la pelota. Farinha. Choca bien. Álvarez Balanto. Qué bien el colombiano. A ver. Farinha. Muy pasado. Se enoja. Zaja. Qué problema tiene el país con los laterales derechos. Buscando Camoranesi, pero es largo, profundo el tema. Es un problema. De Paul. Rebota la pelota. En el hombre de River, el lateral fue para Racing. Lo hicieron mal. Atento el Coyote para sacar. La aguanta contra la Raya. Se le fue al Coyote. Volati. Uno, dos, tres, cuatro. Pases seguidos en Racing. Y es noticia. Buscando la pelota ahora Camoranesi. Abierto. Espera de Paul. La tira larga para Vieto. Excelente cruce. Miglionico. El envío frontal buscando Camoranesi. Arriba. Pichud. Por adentro. Ortiz. No le queda otra que este pelotazo. Ortiz. Y a correr. No va a llegar de ninguna manera. Vieto la sacaba. Álvarez Balanta. El Coyote para nosotros. Mercado. Álvarez Balanta. La saca el Coyote. La policía a buscar el lugar. Lanzini. Camoranesi intenta salir. Choca. Concretos. Buscando la pelota. De Paul. Buen taco de Vieto para De Paul. Otra vez se va a acomodar para darle. De Paul. El rebote será para... Volati. Villar. Vieto. Amaga. Luciano por ahora no lo deja. Álvarez Balanta. Centro malo de Vieto. Llegaba Farini a Mercado. Pasó de todo. La tiene que sacar de ahí. El Coyote. Le tiró Villar. Una patada. Avalanta. Fue... Mucha más cremosa para Miglionico. Camoranesi. Mauro. Le pasa Miglionico el centro pasado. Llegaba Vieto. Llegaba Zucculini. Estaba... Sí. La verdad es que creo que sí. Como andando, ¿no? Sale desde el fondo Balanta. Largo pelotazo buscando a Lanzini. Domina. De Paul. De Paul. Sale. Otro. Villar. Reclamaba una mano a Villar. Le quedó la pelota a Vieto. Pasa Farini. Pasa Farini. Dale, Vieto. Dásela, Farini. Después no podía Mora contra Ortiz. La mete de cabeza a Volati. Se enoja la gente de Racing con Volati. No está preciso. El volante se entra. Pierde. Por eso sale Racing. Farini. Otra vez Villar. A buscarla en la marca. Llegará Martínez. La tira para De Paul. Por adentro. Cámpora. Rebota. Para Zucu. Villar. Tiene que ir Racing, eh. Villar. Largo envío para Cámpora. El Coyote. La saca por el costado lateral. Le faltó claridad a la hora de definir. Tuvo una muy clara. Con el cabezazo de Zucurini que vino al travesaño.